Esto sale retirándola simplemente forzándola hacia atrás. El lente se desplaza, digamos sale fuera de la carcasa, acá se puede apreciar el lente que está bastante limpio, pero este vidrio, este es el que se ensucia. Muy difícil de llegar a él, la verdad es que hubo que romper esta cámara para poder llegar a este lente, cual va puesto ahí. Este es el que sube, el que entra y sale. Una mierda de cámara y se va a la basura. Una mierda, una mierda de cámara. Acá tenemos el lente de la máquina Canon. SX230, estupendo lente para poder leer, no es cierto, aquí se ve que se puede leer. A ver qué pasa si le ponemos acá, también aumenta. A ver qué pasa si le ponemos acá. Si le ponemos acá, también le ponemos acá.